¿Cuánto le queda? 12 minutos ¿Y qué estás bajando? Un juego que yo quiero ¿Seguro? Pero si se paga ni nada No se va a pagar ¿Y tú, mi hijo, qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo le haces? ¿Eh? Es un dibujo Es un dibujo ¿Estás tristeando con la novia? Mis amiguitos Hey Tristan te va a desaparecer ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?